¿Qué es rolear? ¿Cómo creas a tu personaje? ¿Y podrá mi hobbit canalizar su Scarface interno? Descúbranos con nosotros en Ares de 20. Mi nombre es Víctor Gómez y mi nombre es Luis Artera y hoy vamos a explicarles una cosa. ¿Qué es rolear? Rolear es interpretar a un personaje imaginario dentro de un mundo de fantasía. Es como jugar un videojuego, solo que sacrificas toda la parte gráfica por tener la libertad de hacer lo que te dé la gana. También es como actuar en una obra de teatro, solo que todos los guiones son improvisados. ¿Y cómo se rolea? En el juego existen dos tipos de participantes, el narrador o Dungeon Master y los jugadores. El flujo del juego generalmente se resume en que el Dungeon Master explica un evento, una situación o un lugar. Los jugadores toman esta información en cuenta para hacer alguna acción relevante y luego el Dungeon Master le dice a los jugadores qué pasa en base a las decisiones que ellos tomaron anteriormente. Vamos a hacer una pequeña simulación de cómo se interpreta un personaje en una partida de rol. Luis, estás dentro de una habitación oscura. No hay ventanas. Solo puedes ver al final de la cámara una luz que titila delatando unas escaleras que descienden hacia la oscuridad. ¿Qué haces? Bien. Creo que investigaré las escuelas por las escaleras. ¿Bajarás por las escaleras? Sí. Bien. Cruzas la cámara y llegas al borde de las escaleras. Las escaleras parecen descender hacia la oscuridad. ¿Qué haces? ¿Bajas? Sí, sigo bajando. No se ve nada. No se ve nada. Bueno, no puedo decir nada. Has ido bajando. Bajas las escaleras y te adentras en la oscuridad. Eso es así de fácil en rolero. Este personaje puede ser un avatar original creado por ti, puede ser una interpretación de algún personaje popular de la cultura pop o la cultura geek, o puede ser simplemente una personificación tuya dentro de un mundo de fantasía, como un unizakai. Ah, así como Kirito. Respétate. Como parte de la creación de personajes vamos a tener una serie de atributos físicos y mentales que dictan qué es lo que puede hacer tu personaje dentro del mundo imaginario, como en la vida real. Estos atributos son la fuerza, la destreza, la constitución, la inteligencia, la sabiduría y el carisma. Bien, ¿y cómo rodean mis stats? Hay tres formas fundamentales para poder determinar tus stats. La primera es con stats predeterminados que te da el manual. Los distribuyen de la manera que más te guste en los stats que consideres más relevantes. La segunda es a través de la compra de puntos. Tienes una serie de puntos que usas para comprar los stats más altos y dejar los stats más bajos con los puntos que te sobren. Y está nuestra forma favorita de rolear los stats, que es con los dados. Bien. En el manual se especifica que la forma correcta de lanzar los dados para los stats es lanzar cuatro dados de seis. Se quedan los tres valores más altos y se suman. La sumatoria total de esos números determina el valor del stat. Sin embargo queremos ir un poco más al límite. Nosotros somos machos. ¿Eso es políticamente correcto? No. No. Nosotros somos un poco más extremos a la hora de lanzar los stats. Nosotros somos machos. Y lo vamos a hacer con un dado de 20. Los stats se manejan en una escala del 1 al 20, siendo el 20 el máximo valor posible dentro de lo natural y el 1 el peor valor posible dentro de lo natural. Vamos a crear tu personaje, Luis. Bien. Toma un dado de 20. Primero va la fuerza, ¿verdad? Sí. El primer stat que vamos a manejar es la fuerza. La fuerza física... ¡Ya va! La fuerza física dicta el nivel de atletismo que tiene un personaje, su potencia muscular y qué tan bueno es realizando labores físicas. Unos buenos ejemplos para esto en la cultura general sería en la vida real Dwayne Johnson, por ejemplo. En el anime el maestro Roshi y en los cómics Batman, que es el pico de la fuerza humana. Y un ejemplo malo yo pienso que sería Dobby de Harry Potter. No tiene una fuerza. Ok. Lanza tu fuerza. A ver, la fuerza en mi personaje más... ¡De tres! ¡Ya sacó tres! Muy bien, tu personaje tiene tres de fuerza, Luis. ¿Y qué significa eso entonces? Que tu personaje apenas puede levantarse a sí mismo. Vamos ahora con la constitución. La constitución dicta la entereza física de tu personaje y cosas relacionadas a la resistencia, como tu sistema inmune o tu capacidad de trabajar 12 horas al día con un suelo asqueroso. Unos buenos ejemplos de esto serían Guts del anime y Bane de los cómics. Y un ejemplo muy bueno y muy acertado de baja constitución podría ser Nagato de Naruto. Sí, un costan de huesos. ¿Rolea tu constitución, Luis? A ver... ¡Chan, chan! ¡16! 16 de constitución era con una persona bastante resistente. Bien. Ahora vamos con tu destreza. La destreza dicta el nivel de balance que tiene tu personaje y su agilidad en general. Un stat muy importante para acróbatas y para delincuentes. Un ejemplo muy bueno para estos serían Legolas y Bruce Lee y Legolas. ¡Y Legolas! ¡Y Legolas! Y un stat malo, una persona con poca destreza sería Sir Trippio de Star Wars. ¿O Java? Sí. Vamos a rodear ahora tu destreza, Luis. Vamos a ver qué tan ágil es tu personaje. 13, ok, no es un mal número, es por encima del promedio. No eres tan ágil, no eres un ninja, pero tampoco eres... ¡Una bola de grasa! ¡Una bola de grasa! Ahora vamos a rodear tu inteligencia, Luis. La inteligencia dicta tu nivel de... ¿Qué dicta la inteligencia? Tu nivel de raciocinio. Es el nivel de raciocinio. Es la capacidad de raciocinio. Acaba de Juan, y no tiene ni idea. La cantidad de conocimientos que tienes. La inteligencia es la inteligencia, pues... O sea, ¿cuánto estudiaste? ¿Qué tan rápido puedes pensar? La inteligencia dicta tu nivel de razonamiento lógico, agudeza mental y retención de información. Está ligado a tu coeficiente intelectual y la razón por la que no pasaste ese examen la semana pasada. Ah, o sea, bastante inteligente, así como puede ser Lex Luthor o L. Y bueno, al parecer la inteligencia no evita que muera. No siempre lo evita. Un personaje con una inteligencia muy baja puede ser... No recuerdo quién. Ah, ya me recuerdo. Un personaje con una inteligencia muy baja puede ser Gula, de Fullmetal Alchemist. Que actuaba de esta manera animalesca. Sí, no resonaba casi nada ahí. Solo pensaba en comer. Vamos a determinar tu inteligencia, Luis. 10. 10 de inteligencia es algo bastante promedio. Bueno, quizás para ser un hechicero no sea la mejor opción, pero al menos no fue uno. Sí, pero igual mi personaje es un mediocre. Académicamente hablando. Bien, ahora vamos con la sabiduría. La sabiduría dicta el nivel de entendimiento y de percepción que tienes del mundo que te rodea. Un personaje con una sabiduría bastante alta podría ser Airo, de Avatar, o Morgan Freeman. Porque es la voz de Dios. Porque es la voz de Dios. Y un personaje que puede representar una baja sabiduría sería Alan. De The Hangover. Ok, vamos a rolear ahora tu sabiduría, Luis. Veamos cuál es tu capacidad de entendimiento sobre el mundo. Cinco. Cinco. Eres Alan de The Hangover. Voy a drogar a mis amigos. Va a ser divertido. Ahora vayamos con tu carisma. El carisma dentro de Don Johnson Drago no se limita solamente a tu capacidad de persuasión a otras personas. También indica la fuerza de tu personalidad. Ejemplos bastante altos de carisma. ¿Cuáles podrían ser? Podrían ser Tony Stark o Betty White. ¡Oh, Dios! Y un ejemplo perfecto de baja carisma sería Tarzan. Tarzan no sabía cómo comportarse con los humanos. Ni siquiera le agradaba a todos los gorilas. Sí, también puede ser Sheldon de The Big Bang Theory. Definitivamente. Es un buen carisma. Vamos a rolear tu carisma, Luis. Vamos. ¡Cuatro en carisma! ¡Eres Sheldon! Mi personaje no sirve para nada en esta vida. Bueno, sirve para... Sirve para aguantar los golpes que le va a dar la vida por una constitución tan alta que tiene. Entonces, estos son mis stats. Así es. Fácil, ¿no? ¿Y qué son estos que hay aquí de ability modifiers y esas cosas? Wow, 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 wow. Calma, que si no no vamos a tener material para otros videos. Si te gustó el video y te ayudó de alguna manera, dale un buen me gusta y coméntanos cómo te ayudó y qué te parece si tienes algún tipo de sugerencia para nosotros. Bueno, esa necesidad de atraer gente. Si tienes amigos que estén interesados en empezar a rolear, a jugar calabozos y dragones, o a vender su alma, comparte el video con ellos. Si no te gustó el video, dale like igual. Y compártelo con las personas que más odies para que sufran igual que tú. La idea del canal es ofrecerle a la comunidad de role y pago hablante un lugar para compartir con las personas que estén interesadas en calabozos y dragones y no sepan tanto hablar inglés. Ahora sí, con estos stats ya puedo traer mi hobby archimago, dueño de su propio sindicato de apuestas debajo del mundo. Sí, puedes intentarlo siempre y cuando nos saques bajito. Sigue con nosotros en El Pasillo, en Ares de 20. Nos vemos. Gracias.